Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Cuéntame sobre tus problemas. Por favor. Quiero escuchar. Quiero ayudarte. Tú. Mira, soy miembro de una hermandad. Una hermandad de hombres desafortunados. Las mujeres consumen nuestros pensamientos, ¿verdad? No podemos hacer que las chicas nos presten atención. No sabemos cómo entretenerlas una vez que captamos su atención. No sabemos cómo hacerlas felices. Después de que deciden que nuestras almas patéticas valen la pena de sus problemas. Estamos perdidos en el mar, a la deriva. Todos tenemos nuestros problemas. Sólo que mis problemas son peores que los tuyos. El doble de malos, en realidad. Lo siento, estoy siendo egoísta. No busco compasión, en serio. Veo personas solitarias y mi corazón duele porque sé lo que les falta. Sé lo maravilloso que es amar a alguien y recibir amor a cambio. No podría estar más profundamente enamorado de lo que estoy en este momento. Estoy desesperado. El hecho de que este amor esté basado en mentiras, engaños y mi disposición a ignorar la realidad no cambia nada. Estoy enamorado. Estoy enamorado. Y todo estará bien por unas semanas más antes de que la verdad salga a la luz y mi vida cambie para siempre. Como me gustaría cerrar los ojos y aislarme de todo el mundo. Pero ahora es demasiado tarde. Tengo que explicar. Una noche de viernes en abril y no me apetecía ir a los bares. Quería silencio y lo conseguí. Un buen libro en una silla cómoda y nadie para distraerme. Pero alrededor de las nueve tuve un fuerte impulso de comer helado de menta con chispas de chocolate. No podía deshacerme de él. Simplemente tenía que comer algo. Así que diez minutos después, estaba en el supermercado, pisando fuerte por el pasillo de alimentos congelados. La puerta de cristal del congelador estaba abierta. Otro amante de los tentempies estaba rebuscando en busca de un cuarto del delicioso manjar cremoso. El cristal estaba tan empañado que no podía ver quién era, y yo golpeaba el pie, pacientemente, esperando mi turno. La puerta se cerró lentamente y fue como un telón que se levanta cuando los actores suben al escenario. Ella levantó la vista, me vio mirándola y me dio una dulce y serena sonrisa. Y todos los pensamientos sobre el helado salieron volando de mi cabeza. Fue amor a primera vista. Quiero decir amor, no lujuria, no un desequilibrio químico contaminando mi cerebro. Fue la flecha de Cupido directamente a mi corazón. Ella llevaba unos vaqueros viejos y una sudadera gris, y su cabello castaño oscuro estaba recogido en una coleta. Era la chica más hermosa que había visto nunca. Era alta y muy delgada, y su piel era tan impecable como la porcelana. Sus ojos eran azul oscuro como el océano profundo. Se veía como una muñeca de porcelana. Pero me miró directamente a los ojos, y su sonrisa franca me dijo que no era una muñeca. Definitivamente era una chica real. Parece que no soy la única con dientes dulces, dijo con una voz de flauta, mostrándome dos pintas de helado de nuez y mantequilla. MMM. UG, dije. Era tan hermosa que simplemente la miré fijamente hasta que me preguntó qué sabor estaba buscando. No importa, dije, sorprendido por su belleza. Charlamos durante unos minutos. No recuerdo de qué hablamos, pero ella era dulce y amable y se reía de mis chistes tontos. Finalmente llegamos a la caja y pagamos por nuestros productos. Su auto estaba estacionado en un lado, el mío en el otro. Es ahora o nunca, amigo. Sé que esto suena loco. No coqueteo con chicas en supermercados, pero ¿te gustaría cenar conmigo alguna vez? ¿O tomar café o helado? Con gusto. Su sonrisa era completamente genuina, mostrando cada uno de sus dientes perfectos. Cada vez que sonreía, se formaban pequeñas arrugas alrededor de sus ojos azul oscuro y simplemente me dejaba atónito. Me daba mariposas en el estómago. Fue uno de esos raros momentos perfectos en la vida que sabes que atesorarás para siempre. Perfecto. Lo siento, ni siquiera sé tu nombre. Soy Mike. Extendí mi mano. Ella hizo una pausa. Soy Lynn. Sus dedos frescos descansaron en mi palma. Intercambiamos números de teléfono y nos despedimos tímidamente. Me subí al auto y me quedé allí durante mucho tiempo, presionando la mano que tocó a Lynn contra mi rostro. Estaba tan lejos. Regresé a mi apartamento vacío y choqué contra las paredes durante una hora. Tenía que contarle a alguien lo que había pasado. Sabía que mi amigo Rick no estaba en casa esa noche, pero marqué su número y dejé un mensaje. Ricky acabó de conocer a la chica más increíble, increíble y hermosa del mundo. Resultó que solo estaba medio en lo cierto. La llamé el sábado. Estaba libre. Acordamos una cita durante todo el día. Yo estaba como un niño cuyos padres le dijeron que irían a Disneyland mañana. Demasiado emocionado, rebotaba por las paredes. ¿Sabes cuando le pides una cita a una chica, una chica que acabas de conocer, realmente no tienes una buena idea de cómo es ella? Es decir, la encuentras lo suficientemente atractiva como para correr el riesgo de invitarla a salir. Pero cuando cierras los ojos e intentas imaginarla, sigues siendo vaga. Fue lo mismo con Lynn. Sabía que era hermosa, pero cuando soñaba con ella, con besarla, hacer el amor con ella, lo que hacía todo el día, no podía concentrarme en ella. Así que cuando toqué el timbre en su casa, me balanceaba hacia adelante y hacia atrás con anticipación. No podía esperar para conocerla. Y cuando se abrió la puerta y ella apareció de nuevo en jeans y con el pelo recogido en una coleta, suspiré como un ternero enamorado. Hola, Lynn. Ella me sonrió con su sonrisa de megavatios, las comisuras de sus ojos arrugándose como la noche anterior, sus dientes perfectos brillando como pequeñas piedras blancas. No soy Lynn. Se rió por un momento. Mi cerebro no funcionaba. ¿No es ella, Lynn? No es calculable. ¿No es el ángel que conocí anoche? Por un segundo repugnante, pensé que esto era una forma cruel de devolverme el golpe. Soy a mí, dijo. Hermana Lynn. ¿Hermana? La voz en mi cabeza sonaba como Darth Vader cuando lee los pensamientos de Luke y descubre la verdad sobre la princesa leía. U.M. U.M. Supongo que no te dijo que tenía una gemela. No. Ella rió musicalmente. No pretendía asustarte así. Pasa. Gemelas idénticas. ¿Qué sabes? Seguía a mis escaleras arriba y resistí las ganas de besarla. Estaba en shock. Me enamoré de Lynn en el momento en que la vi. Sentí exactamente la misma oleada de felicidad cuando vi a Ami. ¿Estaba enamorado? ¡Loco! Cuando Ami se volteó y me pidió que me sentara y mi estómago dio un vuelco, supe que estaba en problemas. ¿Cómo está tu helado? Pregunté. Exactamente lo que quería. Estábamos viendo la película. Lynn me miró y dijimos al mismo tiempo, no es cremosa, ella perdió en un volado para determinar quién debería ir al supermercado. ¿Volado? Si hubiera salido cara en lugar de cruz, habría invitado a Ami la noche anterior. Estaría hablando con Lynn ahora mismo. ¿Y si fueran juntas? ¿Elegiría una sobre la otra? Me sentí culpable solo de pensarlo. Eran dos personalidades, dos personas diferentes que resultaron ser muy similares entre sí. Miré a Ami y decidí que ya era lo suficientemente mayor como para considerarla la hermana de la chica de la que estaba loco. Estaba dándome palmaditas mentales en la espalda cuando escuché una voz suave detrás de mí. Hola, Mike. La chica más hermosa del mundo estaba parada en la puerta. Su cabello caía en ondas de cobre hasta los hombros. Sus ojos azules brillaban como estrellas. Sus labios tenían el mismo color púrpura pálido que la blusa holgada que llevaba puesta. Me dejó sin aliento. Me puse de pie con piernas temblorosas. Te ves genial. Ella sonrió. Su sonrisa era exactamente igual a la de Ami hasta las arrugas alrededor de sus ojos. Miré a Lynn, luego a Ami, luego de nuevo a Lynn. Probablemente debería haberte advertido, dijo Lynn con una risita familiar. Por supuesto que los gemelos idénticos se parecen. Ese es todo el punto. Pero incluso los gemelos tienen diferencias sutiles aquí y allá que hacen a una persona demasiado única. Lynn y Ami, hasta donde pude decir, eran completamente idénticas. Solo era la segunda vez que veía a Lynn y a su gemela por primera vez, pero el efecto fue asombroso. Era como si pudieran teletransportarse a través de la habitación. Miraba en esa dirección y ella estaba sentada en la sala de estar. Miraba en esa dirección y ella estaba parada en la entrada. ¿Advertirme sobre qué? Pregunté. Ambas rieron y fue espeluznante. Rieron exactamente de la misma manera. Sus rostros adoptaron la misma expresión. Pero qué rostros tan hermosos. Lynn y yo salimos a cenar. Luego dimos un largo paseo en el parque local y hablamos durante horas. Me enteré de que los padres de Lynn murieron cuando las gemelas tenían dos años y fueron criadas por su abuela materna. Tanto él como Ami enseñaban tercer grado en distritos escolares vecinos. Y sí, ella sabía lo asombrosamente similares que eran ella y su hermana. Incluso nuestros amigos tienen dificultades para distinguirnos. ¿Alguna vez han tenido peinados diferentes? ¿Alguna vez han teñido su cabello? Me gusta mi cabello tal como está ahora. Y a Ami también. ¿No es así? Le dije que sí, le dije que cambiar su hermoso cabello de alguna manera sería un crimen contra la humanidad. Pensé que se reiría, pero no lo hizo. Hubo un silencio repentino y serio. Nos detuvimos bajo una farola. El sol se estaba poniendo. Era una tarde magnífica. Me miró, esperando que hiciera lo que había querido hacer toda la noche. Estoy muy contento de haberte conocido anoche, dije. Yo también. Me incliné. Ella se inclinó y nos besamos. Fue un beso rápido, solo unos segundos de mis labios tocando los suyos. Ella puso su mano en mi hombro y yo puse la mía en su muslo. Creo que me gustas, dijo. Mucho. Creo que yo también te gusto. Nos besamos nuevamente, esta vez un poco más largo. Cuando nos separamos, pasó su pulgar sobre mis labios. Lápiz labial. Regresamos al coche, tomados de la mano. Quería decirle que la amo. Quería pedirle que se casara conmigo. Quería subir al techo de mi coche y hacer ruidos de mono. En cambio, la llevé a casa y la acompañé hasta la puerta. Lo pasé genial, dijo ella. Yo también. Bien. ¿Me llamarás de nuevo? ¿Estás bromeando? Tal vez te llame desde la entrada antes de irme. Ella se rió. Luego su rostro se puso serio y nos dimos un beso de buenas noches. Cuando ella cruzó la puerta, vi a a mí sentada en la sala. Ella sonrió y me saludó con la mano. Yo le devolví el saludo. Adiós, dijo Lynn. Me detuve en el umbral con los ojos cerrados, disfrutando el momento. No quería escuchar a escondidas, pero oí una voz afuera de la puerta. Hubo una risita y luego una voz débil. ¿También te gusta él? Esa fue la palabra Sammy, que me desconcertó. Ya estaba un poco sorprendido por mi reacción al conocer a Ami. ¿Realmente le gustó? Parecía al mismo tiempo demasiado extraño y demasiado bueno para ser verdad. Mientras regresaba al auto, pensaba en esto. Tal vez Lynn me había descrito a Ami. Y ahora que nos habíamos conocido, Lynn quería la opinión de Ami. Esto tenía sentido. Pero algo no me dejaba en paz. Cuando me di cuenta, me acercaba a un cruce y casi me pasó una luz roja. La voz que escuché. Era débil, mucho más débil que una risita. Debe haber sido Ami quien hizo la pregunta. ¿Por qué Ami le preguntaría a Lynn si le gustó? Igual. No tenía sentido. Tal vez malinterpreté, pero eso no es cierto. Estaba seguro de haber escuchado a Ami. ¿Y qué significaba eso? Llegué a casa, me desvestí, me acosté bajo las cobijas y decidí que no significaba nada. Estaba enamorado. Había conocido a la chica con la que quería pasar el resto de mi vida. Me dormí soñando con el día en que Lynn se acostaría a mi lado y me abrazaría toda la noche. Fue la noche más fácil que he conocido. El domingo llamé a Lynn alrededor de las once. Al escuchar su voz, al escucharla reírse de mis chistes, saqué todas mis preocupaciones de mi cabeza. Quiero verte. Y ella dijo, ¿sabes dónde vivo? Puedo estar allí en quince minutos. Entonces, ¿por qué seguimos hablando por teléfono? Dieciocho minutos después, estaba sentado en el sofá. Lynn estaba sentada en mi regazo y nos estábamos besando. Mis manos descansaban en su cintura diminuta, moviéndose milímetro a milímetro hacia sus senos. Sucedió tan rápido, dijo ella, demasiado rápido. Ella me besó profundamente. No lo suficientemente rápido. Dejé que mi mano subiera, subiera hasta que mi palma descansó en su seno. Ella cerró los ojos. Sus pechos eran pequeños y firmes, y no llevaba sujetador. Nunca me he sentido así por una chica antes. Dije, no tan rápido. Ella me besó. Luego pasó su pulgar sobre mis labios. Lápiz labial. Si me hubiera abofeteado, no habría estado tan sorprendido. Hizo exactamente lo mismo anoche. Similar, pero no era lo mismo. Había algo mal en este gesto. No podía explicarlo. Por supuesto que puede hacer lo mismo dos días seguidos. Me gustó cuando lo hizo la noche anterior. Me gustó incluso ahora. Pero no era lo mismo. Miré sus ojos azules brillantes y sentí que estaba mirando a un extraño. No era Lynn. Era Ami. Estaba seguro de ello. Se inclinó. Nos besamos, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué es esto? Preguntó. Nada, dije, pero no podía controlar mi rostro ni mi voz. Cariño, ¿qué? Pensé en mentiras honestas. Casi dije esas tres pequeñas palabras. Pero es demasiado pronto para eso. Toqué su mejilla con la punta de mis dedos. Me miró con tanta ternura que me rompió el corazón. Es demasiado pronto. Lo sé, interrumpí. Pero ahora que te ves tan hermosa, no puedo contener mis sentimientos. Tomó mi mano, levantó mi camisa y la apretó contra su pecho desnudo. También me resulta difícil. La habitación giraba a mi alrededor. No sabía si era Lynn o Ami. No sabía si me importaba. Todo lo que sabía era que el cálido pecho en mi palma se sentía maravilloso. ¿Cuándo volverá a mi casa? Pronto. ¿Qué tan pronto? Demasiado pronto, susurró. Resultó que habían pasado 30 segundos. Escuchamos que se abría la puerta del garaje, así que tuvimos tiempo de separarnos y tomar unos cuantos respiraciones profundas. Ami subió las escaleras llevando dos bolsas de compras y dijo, niños, no estaban siendo caprichosos, ¿verdad? No. Lynn se rió. Yo no me reí. Me carcajee. Hoy ambas gemelas tenían el cabello suelto. Ambas llevaban jeans y camisetas. Ambas llevaban lápiz labial morado claro y se veían exactamente iguales. No podía distinguirlas. Nunca. No podía decir cuál de ellas estaba enamorado. Mi mente no podía comprender que la chica que subía las escaleras no era la misma chica con la que estuve la noche anterior. Y el sentimiento de que acababa de besar a Ami era más fuerte que nunca. ¿Necesitas ayuda moviendo cosas? Pregunté. Oh, no gracias, dijo Ami y me sonrió. Y Lynn me sonrió de vuelta. Lo sentí en todos mis huesos. Necesitaba salir de allí en ese mismo momento. Tenía que pensar. Debería haber gritado. Oh, mierda, ¿ya es mediodía? Pregunté. Lynn miró el reloj de pared detrás de mí. 12.15, lo olvidé. Tengo que llamar a mi mamá y decirle a qué hora iré a cenar esta noche. Siempre ceno los domingos con mi familia. Qué dulce, dijo Lynn. Puedes usar nuestro teléfono. En realidad, tengo que irme. Tengo cosas que hacer en casa. Le sonreí astutamente. No planeaba apresurarme aquí esta mañana. Ella me devolvió la sonrisa. Déjame acompañarte hasta el coche. En mi coche, ella me abrazó y me besó en los labios. Esto es una locura. Acabo de conocerte y siento que te conozco tan bien. Yo también, mentí. Puede ser tan difícil confiar tanto en alguien. Pero supe desde que te conocí que nunca me harías nada malo. Nunca lo haría, dije. Y lo decía en serio. Ve a casa. Llama a tu mamá. No puedo esperar para contarle sobre la increíble chica que conocí. Le gustó. Sonrió y sus ojos brillaban. La besé de despedida. La vi regresar a la casa mientras me alejaba en el coche. Conduje unos cien metros, doblé en una calle lateral y estacioné. Mis manos temblaban. ¿Estaba loco? Es posible imaginar que estas dos chicas, a su vez, estuvieran conmigo. No podía imaginar que Lynn fuera tan pervertida como para hacer algo así. ¿Pero Reclimente conocía a Lynn? ¿A quién conocí esa primera noche? ¿Con quién cené? ¿A cuyo pecho toqué? ¿Fueron todas la misma persona? Reclimente quería saberlo. Arranqué el coche y conduje a casa. Intenté pensar. La solución más obvia y directa era preguntarle a Lynn si habían jugado conmigo. Solo podía imaginar su reacción. El escándalo habría sido bastante razonable. No, tenía que resolver esto por mí mismo. Tal vez solo tengo una imaginación demasiado activa, pero no lo creía así. Cuando llegué a casa, rebusqué en mi escritorio y encontré un cuaderno de tres materias con un trabajo universitario. Saqué un bolígrafo y escribí 14 de abril. Escribí una breve descripción de lo que sucedió la noche en que conocí a Lynn. Luego tomé notas de los últimos dos días. Llamé a las siguientes dos secciones, número uno y número dos. A la chica que conocí en el supermercado, la llamé. Número uno. A la chica que acababa de besar, la llamé. Número dos. Seguí intentando construir un expediente sobre cada gemela, tratando de encontrar pequeñas diferencias entre ellas que me ayudaran a probar o refutar mi hipótesis. Así es como llamé a la mujer que amaba. Número uno. Los siguientes tres meses no me ayudaron a resolver el misterio. Mis amigos adoraban a Lynn cuando la conocieron, y les encantaba aún más el hecho de que tuviera una hermana gemela. Me pidieron que las acomodara. Me negué. Les mentí y les dije que Amy acababa de pasar por una mala ruptura y no estaba lista para salir. Me preguntaron una y otra vez, ¿cómo demonios las distingues? Me acosaron y los ignoré. No ignoré mi dilema. Estaba luchando por descubrir si las gemelas estaban jugando algún juego enfermo o si yo era el enfermo. Los resultados fueron inconclusos. Llené el cuaderno con observaciones, suposiciones, sospechas. Tomé muchas fotos de Lynn y ella nunca se quejó. Tomé algunas fotos de las gemelas juntas y nuevamente, ningún problema. Estudié estas fotografías tan cuidadosamente como un analista de la CIA busca sitios nucleares en Irak. Mi ojo salvaje no pudo detectar ninguna diferencia física obvia. Ninguna. Cero. Misma altura hasta el centímetro. Mismo peso hasta el gramo. La misma sonrisa, los mismos labios, los mismos ojos, el mismo cabello. Ambas chicas tenían un cabello hermoso, castaño oscuro, con mechones de marrón y rojo. Intenté encontrar diferencias sutiles en los tonos y patrones de estas rayas, pero no pude. Su cabello era idéntico hasta los mechones individuales. No eran sólo sus rostros los que eran iguales. Comencé a buscar pequeñas diferencias que no serían fáciles de imitar. El problema era que no tenían ninguna diferencia pequeña. Sin lunares, sin cicatrices, sin imperfecciones. Su piel era tan clara como la leche. A lo largo de una semana, examiné las uñas de Lynn para ver si, digamos, la uña de su dedo índice había crecido media pulgada. Nada. La masajeaba y memorizaba el patrón de pecas en su cuello. Nunca cambiaban. Una tarde, nuestros besos se volvieron aún más intensos de lo habitual, y ella se quitó la camisa y me dejó acariciar sus senos. Mientras la acariciaba, estudiaba cuidadosamente la forma, el tamaño y el sabor de sus pechos. Las siguientes cuatro veces que le quité la camisa. Se veían iguales. Sabían igual. Busqué en internet consejos sobre huellas dactilares y análisis, pero Lynn siempre fue cuidadosa en limpiar después de la cena y lavar los platos, así que no pude obtener huellas dactilares de sus gafas. Parecían idénticas hasta a nivel molecular. ¿Y qué pasa con sus amigos? Esperaba que las personas que conocían a las gemelas desde hace más tiempo pudieran ayudarme a entender la situación. Resultó que aunque Lynn y Amy eran chicas muy amigables y conocían a mucha gente, no tenían lo que se podría llamar amigos cercanos o compañeros. Para esto. Se tenían la una a la otra, pero no vivían en la isla. Así que conocí a sus compañeros maestros, vecinos y algunos amigos de la escuela, y cada uno de ellos, cinco minutos después de conocerme, me hizo la misma pregunta. Entonces, ¿sabes cómo distinguirlas? Porque yo no puedo. Había una chica, Donna, que probablemente podría considerarse la mejor amiga de las gemelas. Fue a la escuela y a la universidad con ellas. Conocí a Lynn y a Amy más tiempo que cualquier otra persona en el mundo. Mi pandilla fue a un bar deportivo para ver un partido de hockey y las gemelas llevaron a Donna con ellas. En este punto, había estado saliendo con Lynn durante aproximadamente dos meses y estaba buscando desesperadamente información que pudiera probar o refutar mi hipótesis. Durante el primer intermedio, Lynn me dijo que Donna pensaba que mi amigo PT era lindo. Donna era baja, rubia y vivaracha, y Lynn me preguntó si podía hablar bien de ella. Le dije, claro. Pero cuando Lynn regresó al bar, le dije a Donna que le costaría mucho. ¿Es verdad? ¿Qué quieres? Tomé su mano y la senté en el asiento junto al mío. Información. Durante los siguientes 15 minutos, cuestioné a Donna sobre Lynn. La mayoría de la información que me dio fue inútil, pero hubo un tema que discutimos que fue muy esclarecedor. Pregunté por los exnovios de Lynn y ella respondió, bueno, no tiene ninguno. ¿Qué? ¿Nadie? Ella negó con la cabeza. Quiero decir, salió con muchos chicos, tanto ella como Amy, pero ninguna de ellas tuvo un novio estable. Eres un récord. Me costaba creerlo, y dije, así que sé que hablamos de esto. Quiero decir, las otras chicas de nuestro grupo todavía estaban en la escuela. Lynn estaba saliendo con un chico, y Amy dijo que no le gustaba. Amy estaba saliendo con alguien, y Lynn negaba con la cabeza y decía que no entendía que veía a Amy en él. Tuvieron algunas peleas bastante desagradables por esto. No puedo imaginarlas discutiendo. Nunca discutieron y nunca discuten. Excepto por los chicos. No sé. Tal vez cuando una está saliendo, la otra teme ser abandonada y discuten. Nunca he conocido a dos personas que estuvieran más cerca la una de la otra que Lynn y Amy. Tienes que recordar que toda la familia que han tenido son ellas mismas. Tenía una pregunta que hacer, y bebí los últimos 100 gramos de mi cerveza antes de reunir el valor. Lynn es virgen. Sus labios se curvaron. No creo que deba responder a esta pregunta. Sacudí la cabeza. Tienes razón. Sería incorrecto incluso preguntar. Un enorme rugido llenó el bar cuando los pingüinos empataron el partido. Donna dio un largo trago a su cerveza y se inclinó hacia adelante. Sí, lo es. Oh, dije, tratando de no mostrar mi deleite. A mí también, dije. Oh. Nuevamente la camarera llegó y pedí otra porción. Necesito saber algo. ¿Puedes distinguirlas? ¿Hay algún truco para esto? ¿Algo que entiendes desde que las conoces desde hace tanto tiempo? Encogió los hombros y negó con la cabeza. No puedo distinguirlas. Nadie en la escuela tampoco puede. Miró por encima de mi hombro, asegurándose de que las gemelas estuvieran absortas en su juego. Lynn es mejor en matemáticas que Ami. Ami tiene buen inglés. En la secundaria y la universidad, intercambiaban lugares en los exámenes. Nadie nunca lo notó. Yo también, Lynn me dijo una tarde cuando había bebido un poco más de la cuenta. Wow, dije, más preocupado de lo que podía imaginar. Sé que no piensas que chicas tan agradables podrían hacer algo, bueno, deshonesto, pero lo hicieron. Nuestra camarera colocó dos botellas verdes en la mesa y yo di un largo trago del mío. Miré a Lynn, que estaba viendo el juego con una expresión feroz en su rostro, y Donna tomó mi mano para redirigir mi atención. Es una chica maravillosa. La quiero con locura. Si le haces daño, te patearé el trasero. Un minuto después, estaba presentando a Donna a Pitta. Me quedé el tiempo suficiente para que su conversación se acalorara, y luego los dejé y me senté en mi asiento junto a Lynn. ¿De qué estaban hablando? Quería advertirme sobre lo que pasaría si alguna vez te lastimara. Es cruel. ¿Lo sabías? Ella rió. ¿Entonces por qué la estás presentando a Peté? Porque no me cae bien Pete. ¿Ni siquiera estás viendo el juego? Se quejó Ami. Y justo cuando se volteó, Mario Lemieux disparó el disco entre las piernas del portero. El bar estalló. Y mientras observaba cómo el rostro de Ami se apartaba de mí hacia la pantalla y luego se iluminaba con una expresión de alegría, recordé la misma expresión en el rostro de la chica a la que besé bajo el farol en el parque. Me volví hacia mi izquierda, y la misma sonrisa triunfante apareció en el rostro de Lynn. Grité algo apropiado y dejé que Lynn me besara. Pero mi corazón estaba inquieto. No podía sacudir la sensación de que la chica que me estaba besando hoy no era la misma chica a la que besé el día anterior. Resultó que no era sólo una sensación, porque unas semanas después obtuve algunas pruebas. La primera vez que Lynn visitó mi casa, le di un gran recorrido. Preparé la cena y ambos limpiamos después. Una semana después, Lynn volvió y estaba muy curioso por ver si Lynn sabía el camino y pasó el examen con brillantez. Ella sabía dónde estaba el baño. Cuando le pedí que sacara café del armario, supo en qué buscar la primera vez que vino. Especialmente le gustó la fotografía de Pittsburgh de noche que cuelga en mi oficina. Cuando la vio de nuevo, dijo, realmente me gusta esta foto, como si ya la hubiera comentado antes. Pero la primera vez que Lynn vino a verme, le mostré una foto de mi mamá y yo cuando me gradué de la universidad. Estaba sobre la mesa en mi sala de estar. Cuando Lynn vino la segunda vez, cambié las fotos. Todavía era mi foto de graduación, pero era yo y mi tía Karen, la hermana de mi madre. Se parecen un poco, pero están lejos de ser idénticas. Fue una preparación. Llevé a Lynn al sofá, haciéndola sentar para que pudiera ver la foto. Cuando vimos la película y fui a buscar palomitas de maíz, Lynn me saludó con una sonrisa y señaló la foto. Rectamente tienes los ojos de tu madre, dijo. Dijo lo mismo una semana antes, hizo el mismo comentario sobre mi madre. Y ahora dijo lo mismo sobre mi tía. Sentí algo retorcerse dentro de mí. Torcerse apretadamente y luego cerrarse de golpe. Oh, tengo algo en el ojo, dije. Corrí al baño, tiré de la cadena del inodoro y vomité en el remolino turbulento. No era Lynn. Era Amy. Oh, esta vez era Lynn. Y Amy estuvo aquí la semana pasada. O para ser coherente, el número dos estuvo aquí hoy y el número uno estuvo aquí antes. Dos semanas después, Lynn y yo estábamos cenando con mis padres. La presenté a mamá y papá y observé de cerca su reacción. Y ella estaba sola. Sonrió a mi padre con su sonrisa de megavatios. Pero cuando estrechó la mano de mi madre, vaciló por un momento. Hubo un destello de confusión. Luego recuperó la compostura. Su sonrisa comenzó a brillar y todo estuvo bien. Cuando nos íbamos del restaurante, mi madre me agarró de la mano. Si la dejas ir, te reniego. Nos despedimos y luego Lynn y yo caminamos de regreso a mi auto. Tu madre se ve diferente de lo que imaginaba, dijo. Había una nota diminuta en su voz. Como esto, respondí con indiferencia práctica. Esa fotografía que tienes en casa. Ella miró. No miró lo que esperaba. Le sostuve la puerta, pero ella no entró. Me miró. Sospechaba algo. Estaba agarrando la manija de la puerta tan fuerte que pensé que podría romperla. Ahora su cabello es completamente diferente, dije. Solían ser lisos, pero ahora los lleva rizados. Mentira. El cabello de mi madre ha sido rizado desde el día en que nació. El de mi tía Karen es liso como la lluvia. La chica frente a mí miró la foto. Solo por cinco segundos. Pensaba y pensaba. Le sonreí y luego su rostro se suavizó y se apoyó en la puerta. Me agradan tus padres. Te adoran. Te quieren más que a mí. Me besó. Vamos a casa. Fuimos a su casa, nos sentamos en el sofá y besé a a mí durante una hora. Pero ese fue el único error que logré atraparla. No es que no siguiera intentándolo. Una tarde, mientras estábamos en mi casa viendo una película, le pregunté a Lynn si Amy había mostrado interés en alguno de mis amigos. Estaba solo pescando. No, respondió. ¿Te importa si invito a Rick algún día y los invito a ti y a Amy para ver si pueden llevarse bien? Por primera vez, percibí un enfriamiento en la voz musical de Lynn. No creo que Amy esté interesada. Oh, qué bien. ¿Por qué estás tan decidido a emparejar a mi hermana con alguien? Estaba molesta, pero lo ocultó. No estoy de humor. Rick es solo un buen chico. Él piensa que Amy es agradable. No está saliendo con nadie. Lancé esta frase atrapando un poco más. Sé que Rick es un buen chico y si Amy quisiera salir con él, se lo habría hecho saber. Entonces dijo algo que enfrió mi cerebro. ¿No te molestaría? ¿No te parecería extraño si mi hermana saliera con uno de tus amigos? No fue solo lo que dijo, sino como lo dijo. Esos ojos azules me miraban fijamente. Estaba enojada, pero la razón de su enojo quedó sin decir. ¿Por qué debería molestarme? Pregunté. Incluso si me molestara, me volvería loco si las gemelas reprimentes se intercambiaran conmigo. La chica que amaba iría al cine con Rick y esto era completamente inaceptable. Lynn aún no ha respondido mi pregunta, así que se la hice de nuevo. Ella hizo una pausa, pensando. Luego dijo, ¿y si Amy comienza a salir con Rick y no funciona, no sería difícil para el vernos juntos? Era plausible. Sus miedos tenían sentido y no tenían sentido. Eso no era por lo que estaba molesta. Ella estaba molesta porque si Amy comenzaba a salir con Rick, ella también saldría con Rick. Estaba molesta porque ambas gemelas estaban saliendo conmigo y no querían salir con nadie más. Sé que suena arrogante. Nada podría estar más lejos de la verdad. Ella me miró y había un desafío en sus ojos. Vamos, decían sus ojos. Pregunta. O tal vez solo lo estaba imaginando. No es que importe. No tuve el coraje. Bueno, creo que te entiendo. Ella sonrió. Creo que aliviada de que pasara la prueba. Es bonito que quieras que Amy sea tan feliz como me hiciste a mí. ¿Te hice feliz? Muy feliz. Me besó con fuerza. Puse mis manos en su pecho. Ella desabrochó mi camisa. Y pasó sus manos por mi pecho y estómago. Luego su mano bajó hasta mi muslo. Dijo, cariño, quiero hacer algo contigo. ¿Conmigo qué? Dije, viendo cómo su mano se movía entre mis piernas. Su lengua tocó su labio superior. Quiero que te sientas bien, Lynn. Comenzó a desabrochar mi cinturón. Mi respiración se aceleró. Ella no tenía que hacerlo. No, eres tan grande, susurró. Ella no tenía que hacer eso. Todavía la amaba. Quería decírselo. Ella no tenía que hacer eso. Quiero decirle esto, pero las palabras no salían. Dijo, quiero mostrarte cuánto amor puedo darte. Me dio un gran placer. Lynn, te amo, dije. Me preguntaba cómo sería Lynn en la cama. Era tan inocente que pensé que podría no ser tan abierta sexualmente. Olvidémonos de eso. No podía imaginarme que fuera una fiera en la cama. No lo veía en ella. Y ahora me hacía gemir como un cachorro, completamente bajo su control. Creo que te gustó. Ella se rió. Oh, sí, soy José. Estaba llorando. Estaba confundido. Estaba feliz, como sólo una persona puede estar feliz y terriblemente confundida. ¿Dijiste en serio que me amas? Preguntó. Miré en sus ojos. Me enamoré de ti tan pronto como te vi. Dilo de nuevo, repetí. Y ella dijo, yo también te amo. Y nos quedamos allí abrazados durante mucho tiempo. Ella dijo, aún no estoy lista para tener relaciones sexuales. Está bien. Sí, por supuesto. Yo. Me sentí decepcionado porque quería hacer el amor con ella. Y porque a mí se iba de la ciudad por unos días y teníamos todo el tiempo. Queríamos estar solos. Miré en sus ojos azules sin fondo y pasé mis dedos por la línea de su mandíbula. Puedo esperar. ¿Está bien si continuó complaciéndote? Me gusta. Me reí. No, todo está bien. Era demasiado bueno para ser verdad. Y unas horas más tarde, mientras estaba acostado en la cama y repasaba mentalmente esta escena, este pensamiento se me quedó grabado en la cabeza. Era demasiado bueno para ser verdad. Me levanté, caminé hacia mi escritorio y abrí el cajón de abajo. Había un bloc de notas allí. En él, escribí mi entrada sobre los increíbles eventos de ese día. Esta parte del cuaderno estaba casi llena, pero las secciones sobre el número uno y el número dos no estaban tan llenas. Pero como Ami estaba fuera de la ciudad y estaba seguro de que era Ami. Porque estaba acompañando un viaje escolar. Llené dos páginas con notas sobre el número uno. Fue entonces cuando se me ocurrió mi teoría sobre por qué Lin quería esperar antes de hacer el amor. Porque Ami no estaba allí. Quizás. Quizás hubiera algún tipo de acuerdo entre ellas. Tal vez había algún tipo de patrón en esto. Conocí al número uno. Mi primera cita fue con el número dos. Fue el número uno quien vino a mi casa por primera vez. El número dos conoció a mis padres. Fue el número uno quien me hizo feliz. Y si mi teoría es correcta, entonces la primera vez que hicimos el amor sería con el número dos. Deben ser brujas, sucubos. Chupando mi vida y dejando atrás un caparazón vacío. Esas miradas intensas y significativas que se intercambiaban. ¿Qué transmitían? ¿Tenían una sola mente dividida entre dos cuerpos idénticos? Eran almas binarias, uno y cero digitales, encendido y apagado. Crearon su propio internet inalámbrico personal, descargando los pensamientos, recuerdos y experiencias del otro en nanosegundos, descargando gigabytes de datos con solo un movimiento de cabeza. Me di cuenta de que les tenía un poco de miedo. Si son capaces de una decepción tan monstruosa, ¿qué más pueden hacer? No dormí bien esa noche. Daba vueltas en la cama, tratando de encontrar una salida de esta situación. Tuve que enfrentarlos. Decirles que ese es su secreto. Decirles que esto tiene que parar ahora. Pero no tuve el coraje. ¿Y si lo niegan? ¿Qué hago entonces? ¿Cómo explico que durante los últimos tres meses sospeché que estaba besando a Ami, pero no dije nada al respecto? Y horror de horrores, ¿y si me equivocaba? Pero no me equivoqué. Simplemente me quedé dormido. Y cuando me desperté, descubrí que se me había ocurrido otra forma de resolver el problema. Todo lo que tenía que hacer era matar a Ami. Problema resuelto. Comí un tazón de cereal y pensé en la mejor manera de matar a la hermana de la mujer que amaba. Su muerte réplemente me liberará. Romperá el corazón de Ami, pero tal vez sólo nos acercará más. El trauma la habría atado a Ami tan fuertemente que nada podría interponerse entre nosotros. No puedo decir exactamente cuánto tiempo pensé en matar a Ami, pero comí tres tazones de cereales mientras pensaba en ello. Los problemas prácticos eran tan desalentadores como los morales. Matar a Ami no mejoraría mis posibilidades con Lin si descubriera que lo hice. Y no podía entender cómo hacerlo y salir impune. ¿Dispararle? ¿Envenenarla? ¿Atropellarla con un auto? ¿Asesino a sueldo? ¿Y cómo podía estar seguro de que era Ami quien mataba y no Lin? Para mí, eso aún importaba. Aunque ahora no podía estar seguro de qué recuerdos felices estaban asociados con Lin y cuáles estaban asociados con Ami. No importaba. Quería a Lin o a la número uno. Y no sabía quién era. No podía arriesgarme a matarla. Creo que todo esto es un sinsentido. Todas estas conspiraciones. No soy un asesino. No lastimaría ni a una mosca. Pero mis sentimientos por Lin eran tan fuertes que no había nada que no hiciera para mantenerla. Cualquier cosa menos asesinato. Estaba seguro de que trazaría la línea en el asesinato. Si no podía matar a Ami, entonces tal vez podría marcarla de tal manera que Lin no pudiera hacerlo de nuevo. Si, por ejemplo, accidentalmente le cortaba el hombro para que dejara una cicatriz permanente. O le arrojaba agua hirviendo y dejaba una marca roja de quemadura, eso también funcionaría. Pero no estaba seguro de poder hacer algo realmente terrible a Ami. Era demasiado cobarde o demasiado decente para hacer algo irreversible. Trazar la línea. Esto me dio una idea que parecía tan buena en ese momento. Fui al centro comercial local y deambulé un poco. Había una gran tienda de suministros de arte con pinturas, pinceles, lienzos y más. Deambulé por los pasillos un rato y encontré una gran exhibición de marcadores mágicos. Leí las etiquetas de media docena de tipos y finalmente elegí una que decía, la tinta permanente mancha la tela, evitar el contacto con la piel, no se puede quitar con jabón de dama. Perfecto. Ami regresó a la ciudad dos días después. Entonces, según mi teoría, fue Ami quien apareció en mi puerta a las 7 pm de esa mañana de sábado. Acababa de poner el pescado en el horno cuando ella apareció y preguntó, ¿cuánto falta para la cena? Tal vez en 20 minutos. Sus ojos oscuros brillaban de lujuria. Esta vez es justo lo suficiente. Me senté en el sofá mientras ella se sentaba sobre mí nuevamente. Si fue Ami la primera vez Lin, entonces no pude notar la diferencia. Comimos. Todavía estaba en una especie de estado de enajenación. Mi mente iba a mil por hora. Si solo no tuviera estas terribles dudas sobre la mujer que estaba sentada frente a mí, sería el hombre más feliz de la tierra y no un miserable atormentado que metía salmón en la boca sin saborearlo. Ella me ayudó a lavar los platos. Mientras ella estaba poniendo la última sartén en el lavavajillas, abrí el cajón y saqué un marcador. Saqué la tarjeta de recetas y fingía hacer una nota en ella. Probé el marcador en mí mismo simplemente poniendo un punto en mi axila. Todavía estaba ahí. Después de tres días de frotar intensamente, ella, por supuesto, se desvaneció, pero resistió con todas sus fuerzas. El marcador estaba en mi mano derecha, oculto con mi palma para que solo la punta húmeda sobresaliera. Gracias, cariño, dije mientras ella cerraba el lavavajillas. Extendí mis brazos. Ella se metió en mis brazos y cuando nos separamos, alcancé sus manos. Mi mano derecha descansaba en su izquierda y el marcador hizo su trabajo. Dije, oh mierda, mientras dibujaba una línea de diez centímetros de largo desde el centro de su palma hasta su muñeca. Ella miró su mano. La miró durante mucho tiempo. Lo siento, pensé que llevaba una tapa. Ella fue al fregadero y se lavó la mano. No baja, lo siento. Es un marcador permanente. Probablemente no se vaya, interrumpió, frotando la línea negra con un raspador de platos. Frotó y frotó y frotó. Tenía miedo de que se rascara hasta que su piel impecable se convirtiera en carne cruda. Mike no se va a quitar esta maldita línea. Esta fue la primera vez que la escuché maldecir. Crab era su límite habitual. Mi boca estaba llena de arena. Logré balbucear, está bien, querida. Se irá en unos días. Lo hiciste a propósito. Ella me miró y la luz en sus ojos se apagó. Logré una débil sonrisa. ¿Por qué debería hacer esto? No lo sé, dijo, pero ella sabía lo contrario. ¿Por qué estaría tan molesta? La cocina estaba tan silenciosa como una tumba. Nos quedamos mirándonos como flechas. Ninguno de los dos dijo una palabra durante sesenta segundos completos. No sabía qué decir porque lo que quería decir era inconcebible. Anuncié mis sospechas marcándola con un rotulador. Ahora estaba aterrado. Me estoy yendo, dijo ella. Tomó su chaqueta de la silla. Lin, fue un accidente. Ni siquiera me miró. Tenía la mandíbula apretada y sus oscuros ojos eran fieros. No me llames. No vengas a buscarme. No quiero verte. Antes de que pudiera decir otra palabra, ella desapareció. Quedé en Sok. Miré por la ventana y vi su auto salir de mi camino de entrada antes de que sus luces traseras desaparecieran en la esquina. El teléfono estaba en mi mano. Hola. La voz musical de Ami me llevó a las lágrimas. Tenía tanto miedo de que nunca más escucharía una palabra amable en esos tonos agradables que al oírla tan pronto, perdí el control de mí mismo. Ami, soy José. Necesito tu ayuda. Mike, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Está Linn allí? Acaba de irse. Tuvimos una pelea. ¿Ella? ¿Qué pasó? Ella ladró, instantáneamente tensa. Le conté sobre los últimos cinco minutos, sobre el rotulador, sobre la confrontación, sobre la salida. Cuando terminé, esperé a que Ami dijera algo. Ella no dijo nada. Silencio. Ahora. Dibujaste en ella con un rotulador permanente, una afirmación, no una pregunta. No, no dibujé en ella. Fue un accidente. Solo resulta que tenías un rotulador negro permanente en la mano y simplemente olvidaste ponerle la tapa y luego simplemente le masajeaste la mano. ¿Y llamas a esto un accidente? Sí. Hubo una larga pausa cuando habló de nuevo. La voz de Ami era exactamente igual que la de Linn, con las mismas modulaciones frías. ¿No tenías planes de invitar a Linn a cenar mañana en el Ángel de Estaño? Sí. Ella no puede ir a cenar a un restaurante tan bonito con una gran marca negra en su brazo, ¿verdad? Quizás por eso está tan malditamente enojada. Los huesos de mis piernas se convirtieron en gelatina y caí de rodillas. Ami estaba enojada porque se suponía que íbamos a cenar juntos mañana por la noche. Cena y luego a casa para besarnos y abrazarnos. Y si Linn tuviera una gran marca negra en el brazo, Ami no podría convertirse en Linn, ¿verdad? A menos que también se marcara la mano con tinta negra y entonces no podrían ser vistas juntas. De lo contrario, todos preguntarían, wow, ambas se marcaron con un marcador. Ami fue un accidente. No eres torpe, Mike. Hubo una pausa. Linn simplemente entró tan rápido al camino de entrada. Debió haber estado conduciendo como una maniática. Ami, por favor, dale el teléfono. Por favor, espera. ¿Ahora qué? Por favor, dile que la amo. Por favor. La amo. No hubo respuesta. Ella colgó. Y luego escuché voces amortiguadas en el fondo. No pude distinguir las palabras. Nadie respondió el teléfono durante cinco minutos. Grité al teléfono, tratando de llamar la atención de ambas gemelas. Cuando escuché que alguien contestó el teléfono. Contuve la respiración. Hola. Pausa. Luego una voz temblorosa por los sollozos. Mike, no vuelvas a llamar aquí. Si vuelves a llamar, todo terminará. Necesito pensar. ¿Entiendes? Respondí. ¿Qué entendía? Antes de que pudiera decir una palabra, la línea se cortó. Colgué. Ni siquiera sabía que gemela dio el ultimátum. ¿Importaba? Tambaleándome, fui a la cocina. Me bebí una cerveza. Luego otra. Luego otra. Me emborraché porque esa era la única manera en que podía dormir. Dormí y no tuve sueños, solo un continuo flujo de oscuridad ante mis ojos. En Lin, todos mis sueños se hacían realidad. Y todos mis pesadillas también. Suscríbete al canal y haz clic en la campana para que no te pierdas la segunda parte final. El enlace a la segunda parte estará en la descripción de este video a continuación. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda opción no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia porque esta historia no se compara con la siguiente.